Su cuerpo tocándome, el perfume del viento besándome Cuando estoy a tu lado me siento bien Si me tocas, me abrazas, quiero bailar Cuándo tú más goig derm temptation Cuando estoy a tu lado mee Solo y solo el solo es el mundo Normalmente, cuando estoy a tu lado me siento bien Cuando estoy a tu lado me siento bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!